Hola amigos de Gol México. La tensión diplomática entre Ecuador y México, generada por la atención del expresidente Jorge Glass en la Embajada Azteca, a donde entró la policía ecuatoriana la noche del viernes 5 de abril, trasciende el ámbito comercial y mantiene la expectativa a cámaras, sectores productivos que exportan sus productos a México. Ecuador entró en sus impases en sus negociaciones para concluir un tratado de libre comercio con México y en su ingreso a la Alianza del Pacífico, un bloque conformado por México, Colombia, Chile, Perú y Singapur. En práctica, Ecuador no podrá cerrar ninguna de estas negociaciones tras romper relaciones diplomáticas con México. Estos hechos ocurrieron mientras Ecuador ha gestionado en sus últimos años su ingreso a la Alianza del Pacífico como miembro pleno, que implica una apertura más amplia a solo el comercio. A finales del 2021, el entonces gobierno de Ecuador alistaba ya el cierre de negociaciones de un TLC con México para el próximo diciembre y planeaba su ingreso como miembro pleno de la Alianza del Pacífico para el primer semestre del 2022. Pero desde entonces hasta hoy, este objetivo ha tropezado, ya sea por desbalances en las negociaciones o por tensiones diplomáticas. Yo iba a entrar en ese terreno fiscal, pero le soy honesto, revisándolo y consultando con varios juristas, no hay ni siquiera sustento legal para la solicitud de juicio político en contra de la fiscal de Ana Salazar. No quería dar de fuerza algo. Que ni va a pasar, ni va a pasar, porque no se tiene el... Es que no tiene fuerza. Pero es que trataron a través del Consejo de Participación que estaba liderado por alguien a fin a una organización política. Y ahora a través de la Asamblea Nacional. Yo sé que no lo van a lograr, pero son los intentos que la sociedad y la ciudadanía debe estar clara. Lo único, lo único que buscan es ocultar estas inversiones millonarias que daba México a Ecuador. Según el reporte de la Cámara de Industrias y Producción, elaborado con información del Banco Central de Ecuador, inversión directa de México en Ecuador cayó un 82% en este 2024. La inversión directa de México en Ecuador fue de 6 millones de dólares frente a los 45 millones en 2022, lo que representó una caída del 82%. Según el reporte de la Cámara de Industrias y Producción, elaborado con información del Banco Central de Ecuador, y todo este tema se oculta a los medios de comunicación. Hay muchas personas con mucho poder que no informan a la ciudadanía, porque queramos o no, necesitamos de la inversión mexicana, que esto no quede impune, porque muchos corruptos buscan que este acto a la Cancillería mexicana quede impune. Solo buscan una cosa, lo único, lo único que buscan es la impunidad. Fiscal, yo me tengo que ir, pero se lo digo como alguna vez se lo dije en persona. Para que Ecuador pueda entrar a la Alianza del Pacífico, debe contar con un TLC con México, entre otros requisitos. En 2023, las exportaciones desde México al mercado ecuatoriano fueron de 596 millones, un descenso interanual de 9,4%, mientras que las ventas desde Ecuador al mercado mexicano totalizaron un 228 millones, un alza del 2,2%. La principal venta de México-Ecuador en 2023 fue en el rubro de medicamentos que consisten en productos mixtos o sin mezclar, preparaciones para usos terapéuticos o profilácticos. A la vez que la mayor compra de México-Ecuador fue cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado. Bueno amigos, hasta aquí este video, no te olvides de comentarnos y muchas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima.